Amigos y amigas Hoy es tiempo de venir Escuchar tu pecado ¿Quién te llama el Señor? ¿Quién te llama el Señor? Ahora ves pecador ¿Quién te llama el Señor? ¿Quién te llama el Señor? Ahora ves pecador Qué glorioso serás Cuando venga el Señor Al entrar por las puertas De aquellas mansiones Que a los veo Preparar ¿Quién te llama el Señor? No dudes pecador ¿Quién te llama el Señor? ¿Quién te llama el Señor? Peñador Oh, qué triste será Para el mundo traidor ¿Quién te llama el Señor? ¿Quién te llama el Señor? Cuando venga el día De fuego herviente En el juicio final ¿Quién te llama el Señor? 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 Gracias.